Somos los ratas de boca hito Hay que ganar para que este orgulloso de nosotros Ay me mata Rata 2 Yo soy Rata 1 y morr... Rata 2 rápido ven Rata 2 Voy super lento de FPS Pero venga Rata 2 Que me matan Rata 1 muere Rata 1 muere Rata 1 muere Rata 1 muere Rata 2 Rata 1 Rata 2 violado Rata 2 ¿No agarraste? ¿No te dieron armadura? No, agaraste pantalones A huevo No hiciste nada Te hice estorbar Eeeeh no geren Le tiro huevos que es lo que le falta Pensamos lo mismo Muy buena Rata 1 Ay como era la serie bananas ¿Te acordás, wey? Banana 1 y Banana 2 ¿Cómo se llamaban? Bananin y Bananon No, que era muy buen, Bananin y Bananon Muy bien, Bananin y Bananon No, muy bien, Bananin Muy bien, Bananon Bueno, pero yo morí Ya me mataron Muy mal, Rata 2 Es Bananin y Bananon No, acá es Rata 2 y Rata 1 Te refieres a cosa 1 y cosa 2 Si, por eso Que buena película, boludo Esa es la de La del gato El sombrero, si Que recuerdos Y ahorita la pasan cada 2 por 3 Vení Rata 2, estoy haciendo un puente Dale Rata 2, me están por matar Acuérdate, acuérdate que ellos Si tú le decías que hicieran algo Hacían lo contrario Mames, no estamos haciéndose Me van a dar compas No, maté a ese men No, me lagué Rata 2, me están por matar Rata 2, muero Juega tela Rata 2 Juega tela Rata 2 Atrás Rata 2 Lack Rata 2 Rata 2, ayuda Rata 2, ayuda Rata 2, ayuda Repito, ayuda Rata 2, estás por morir Me mataron, me mataron Rata 2, estás por morir Me mataron Me mataron Rata 2 Guero No dejes que escape Rata 2 No dejes que escape Rata 2 No dejes que escape Rata 2 I believe I can so I see me running through that open door I see you I see you Very bad, Rata Rata 1, I think you're confusing me with you What, Rata 2? You smell it What are you, Rata 2? No, no Rata 2, give me blocks Rata 2, quickly No, no, no What happened? What happened? What happened? What happened? Rata 2, did you leave your memory of you? Yes, yes Very good, Rata 2, thanks I'm proud of you, Rata 2 I'm dying, Rata 2 Rata 2, help me What are you playing? Nothing, Rata 1 No, he is Rata superior Bocadito No Nada, Rata superior Rata 2 ha muerto Rata 2, me vienen 2 Es una chica, es manca No puedes matar Rata 1 Me ha buggeado Rata 2 Rata Suprema, danos tu poder Me mata un Clawfish Clawfish Corre Rata 1, corre No puedo correr Rata 2 Nooo No puedo correr Rata 2 ¿Quién lo dijo Rata 2? Te atoraste en la pared, Rata 1 El gordo, viste Voy a botar doble vida, Rata 2 No me clave el vista, Rata 2 Yo soy el inteligente y vos el tonto Ahí te Toma 2, 22 Hay que rushear, Rata 2 No me puse el KDH, Rata 1 No importa, Rata 2 Si no lo tiene, se hace Puta la Puta que opertón si me lagué Muy bien Rata 1 Me he matado a los de al lado Digo Rata 2 Chido, chido Chido Rata 1 Voy a matar a este Rata 2 Oh, esta bantó Me pusieron un creeper cargado Rata 1 Corre Rata 2 Me mata Rata 2 Voy a matar a uno Rata 1 Rata 2 Ahí voy Rata 1 He muerto Rata 2 Mátalo rápido Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo Rata 2 Se escapa Rata 2 Mátalo O le jumpi a tu hermano Muy bien Rata 2 Te quedan matar 4 Rata 2 Anda al centro Rata 2 Hay uno Voy Rata 1, espérame que me kippen Demonios, no tendríamos nada Rata 1 Repámpanos 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 Que era eso, viste Chistarejo Record Cholis Repámpanos Pensamos lo mismo Muy bien Rata 2 Que inteligente eres Rata 2 Si Rata 1 Vos tendrías que decir que yo también era inteligente boludo No se nota Rata 1 Cállate Rata 2 A la izquierda tenes uno Obligame Rata 1 Te obligo Rata 2 Ve al centro Rata 2 Ve al centro Rata 2 No te caigas No te vas a caer Rata 2 Ahí lo tiene, ahí va Rata 2 Mátalo Rata 2 Tu puedes, ganó Rata 2 Rata 1 No te vas a caer Rata 2 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 Gracias.